No me puedo subir con una bolsa, ni me puedo subir con un pollo al bus, sinceramente esto no es para pobres, esto es pajarico, esto se lo tienen que poner en otro lugar, se lo tienen que poner en otro lugar, agentes de plata, agentes de dinero, si esto no es para pobres, que no lo pongan aquí, que no lo pongan aquí, porque si yo me voy con esa bolsa, me están agrediendo, que es lo que dice que Martinelli lo que quiere es achurrar al barco humilde. Esto no puede ser así, esto, 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 esto no me puedo subir al bus con esto, con esto, esto es una injusticia y un irrespeto para el pobre. Esto no puede ser así, esto es algo injusto, injusto, porque si yo llevo esa bolsa y no me puedo subir al bus, por favor, entonces yo sé lo que yo soy. ¿Qué? ¿Ah? Vemos que tiene un plazo en el barco humilde, no me paro así a coger un bus. ¿Qué? 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 Señora, diga a la cámara por qué me hable? Miren qué tiempo tenemos nosotros de estar esperando aquí un bus. Nosotros tenemos ya hora y media de estar esperando un bus. Nosotros estamos tomando sol como un callinazo y no hay un bus para cogerlo. No hay un bus para cogerlo. Y encima de eso me van a decir que no me puedo subir con una bolsa que tiene tres pollos. ¿Cuántos pollitos lleva ahí? ¿Cuántos pollitos lleva ahí? ¿Tres pollitos? llevar un pollo a su casa para luego ganar, para luego tener con que alimentar. Ahora que no me puedo subir con esos tres pollos, no sé qué es lo que me voy a ir, si yo no soy una mujer adhinerada, yo soy una mujer humilde, que por eso coge ese bollo. No, es que no voy a venir más a coger boos aquí, no voy a venir a coger más boos aquí, yo me he cansado, me voy, no voy a venir a coger más boos aquí, tú vas a ver ustedes, papés, que por eso mamí, yo estás pagando esta gasolina. No, yo voy a evitarlo, voy a evitarlo, porque sinceramente que esto os puse para que paseen estos huevos en el canal, yo sé, discúlpeme la palabra, porque ahí hay 100, 4 o 5 que lo pasean aquí, dando vueltas por el gusto. Bueno, vamos a ver una cosa, ahora que viene el bu, te escucho bien, ay, yo me voy a subir, yo me voy a subir, porque sinceramente no me voy a quedar, hay 10 dólares y no voy a pagar por gusto, que pidió tocas otras cosas. Es un pecado coger, eso no es para humildes, eso no es para humildes, eso es un turismo y lo tienen que quitar de aquí. Yo me voy a subir algo, yo me voy a subir algo, y con el permiso de ustedes que voy a hacer lo siguiente, voy a hacerle el favor de no cogerle más, que suban todos los del gobierno, que suban, que eso es para el gobierno, eso no es para ser humildes, porque si uno no se puede subir como una voz, como tres pollitos de esos, no es para humildes. Eso no es para humildes. No, 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 no. ¡No! 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 Ahora los meten ahí, yo voy a poner fresco ahí adentro, y es fácil, mientras nosotros seguimos tomando sol aquí. ¡Y la... ¡Las de Cuba! 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 ¿Qué clase de mejor hay la que le querían dar? ¿Qué clase de jodía está la que quieren dar y hacer humildad? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.